Radio Santa Rosa, con una buena noticia para nuestros amigos de la radio. Ya pueden adquirir nuestras rifas por la sostenibilidad económica de la emisora, adquiriendo tus tickets, depositando en nuestras cuentas del BCP, a través de agentes en las tiendas o farmacias de tu barrio, a solo 5 soles. Este año, Radio Santa Rosa te regala premios en efectivo, 3.000 soles, 2.000 soles, 1.000 soles y muchos premios más. Comunicarse al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más, con Rosa María Palacios. Con A Pensar Más, con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra primera invitada, la periodista Paola Ugaz. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con Paola Ugaz, que nuevamente está en la noticia, no porque ella quiera estar en la noticia, está en la noticia todos los días porque hace noticias, igual que yo, tiene un programa in nativa, que conduce, dirige, pero a veces tenemos que hacer periodismo de periodistas, porque los periodistas somos acosados, perseguidos, y es necesario decirlo para que los que persiguen sepan que los estamos mirando, porque si no creen que pueden actuar impugnamente. Esta semana, un caso archivado por prescripción, terminado. Ya no había nada más que decir. Se vuelve a activar, para que ustedes vean que la cosa es, pues, de enorme persistencia en el error, pero lo que es más grave es que el caso es admitido por la Corte Suprema. Se trata de uno de los, digamos, denunciantes más persistentes de Paola Ugaz, habiendo varios, ¿no? El señor Gómez de la Torre, una persona absolutamente vinculada al sualcio. Paola, ¿cómo estás? Nuevamente, a ver, empecemos por la denuncia nuevamente, para ser un recordaris. ¿Cuál era el tema en este caso? Porque hay tantas ya. ¿Cuál era esta? Este es el caso que Gómez de la Torre, funcionario del sualicio, buenos días a todos, buenos días a Abel. Es el caso en el cual él me abre primero en Piura, por falso testimonio de haber declarado un juicio de Pedro Salinas, y luego me abre otro juicio de difamación en Piura y en Lima, señalándome que yo, Paola Ugaz, tenía que decirle a Alia Sira que levante el documental de su Alicium Escándal, que yo había hablado con Glad Serpest en una entrevista del 16 de octubre del 2018, donde hablo del documental, pero no de él. Y luego, la tercera cosa que me pide es que... No, 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 me pide esas dos cosas. Que le di a Alia Sira que levante el documental y que yo había declarado sobre el documental en esta entrevista. Y sobre esas dos cosas, él arma un caso de difamación que ha cerrado, ha sido cerrado varias veces, porque no solo en Lima, sino también en Piura. Y se ha copiado del caso... Bueno, yo no lo termino de entender, yo he estado tres horas ayer con Estudio Bajo en Real Desarrollo tratando de entender, pero no lo entiendo, porque ya prescribió, pero la Suprema lo ha aceptado. Eso no sé cómo se puede entender. Solo se han copiado del delito continuado de Daniel Llovera y han dicho, oye, ¿por qué no que acá está...? Y me lo quieren encantar, ¿no? Eso es, básicamente. O sea, no sé cómo se puede explicar en derecho. Yo no estoy en derecho. Ahora, lo hemos explicado más o menos cien veces. La señora que está con nosotros esta mañana, la palugas, no es propietaria de Alia Sira, no es productora de Alia Sira, no es directora, ya quisiera, pero no lo es. Yo también quisiera hacerlo, pero no lo soy. Alia Sira es una cadena internacional, como CNN, no va a levantar sus reportajes de su página web porque le pidan a una X que los levantes y no la meten presa. O sea, ¿de qué delirio estamos hablando? Te meto presa si tú, que no tienes nada que ver con esa cadena de televisión y con ese reportaje, no tienes nada que ver. Tú no haces que levanten del aire eso, que a mí no me gusta. ¿No? Entonces, es este... No, y si no me pagas... Te meto presa, te meto presa, si no haces que Rafael López Alia deje de insultar. Tú me vas a decir, yo no tengo nada que ver con López Alia. No sé. Eres peruana, eres peruano, bueno, haz que deje de insultar. No, voy presa fijo. No, voy presa fijo, jefe, no va a pasar. Entonces, a eso voy, ¿no? Esto es... Es tan delirante el tipo de juicio que hay por difamación una y otra vez, por difamación. De hecho, que están probados. Además, lo mejor en la misma ataque contra Daniel Llovera es que el señor Gómez de la Torre, en juicio, en audiencia, reconoce que nunca se habló de él. El juez le pregunta, ¿qué han dicho de usted? No, de mí no han dicho nada. O sea, esto es un caso de difamación. La difamación es una querella personal, de acción privada. Yo me considero ofendido por lo que han dicho de mí. Bueno, resulta que de mí no han hablado en todo el reportaje. ¿Cuál es el tema, entonces? Ahora, como tú dices, yo no entiendo porque la Corte Suprema admite a trámite algo que primero no tiene fundamento y segundo, está prescrito. Y tengo que pagar dos millones de soles, además. O sea, es como, además de todo, hay dos millones de soles, es decir, dos mil dólares, o sea, digamos, de nuevo, todo ha empezado. Son cinco años y lo increíble, Rosa María, es que todas las personas, digamos, que me atacan cuando me han denunciado, son hombres. Todas. O sea, estamos hablando de Luciano Robredo, Carlos Alberto Gómez de la Torre, el arzobispo de Tura, José Antón de Ure, la denuncia que la hace Uri Benesmuel, Philip Batters, que es un denunciador recurrente, ¿no? Pero todos. Y en otro nivel, obviamente, pero Aldo Mariátegui, ¿no? Todos son hombres. O sea, son hombres enojados con mujeres que sacan cosas, revelaciones importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque tú ayer sacaste una revelación importante sobre el alcalde de Lima, Rafael López Callada, y no te están respondiendo. Lo único que hacen es te ponen como un objeto de insulto. Y esa es una práctica. Pero yo soy muy buena risa. Yo, a diferencia tuyo, me río mucho. Porque me parece genial. Porque, mira, es la forma más elegante de contestarle a alguien sus infundios. Te paso el acta, te refresco la memoria de que tú votabas a favor de estas empresas brasileñas y no me vengas a insultar, sino que lee el acta bonito. Y, además, bien bonito es el acta porque dirigía la sesión Norma Yarrow. Norma Yarrow lo cae, a ver si hoy el señor regidor ya somos valios de lo que queremos hablar. Cállese. Y el hombre se llega a la avanza, se llega a la avanza a estas grandes, a las cinco grandes empresas brasileñas y a OAS, que es lo mejor que nos ha podido pasar. La línea, y se aprueba, la línea varía con su voto que ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Pero, bueno, una refrescadita de memoria, ¿no? Pero, mira, Paula, a eso estamos acostumbradas, eso es el pelú, o sea, que mi cuerpo lo cosifiquen, que me insulten. Eso es diario, o sea, ¿cuál es la novedad? ¿No? Y, además, tener una turba. No, además, además deforman nuestros cuerpos. O sea, además de todo, agarran a ti. O sea, yo he visto varios videos que no había visto. Deforman mi cabeza como si fuera así un triángulo. y he visto que es una práctica recurrente, porque a ti también ayer he visto que, o sea, te ponen otra cara, o sea, tu cuerpo. Ah, no, me ponen otra cara, una papada. Sí, no, o sea, eso es, eso es, eso en el Perú está normalizado en redes sociales. Y yo, de vez en cuando denuncio a Twitter, a veces Twitter me hace caso, a veces no, a veces no. Pero está normalizado, o sea, deformar el cuerpo de mujeres en redes sociales, de mujeres que tienen presencia pública, es absolutamente normalizado. Ahora, no de todas las mujeres, ¿ah? No, 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 no. Hay algunas que no se tocan. Pero, digamos, de la mayoría, sí, no hay ningún problema. Pero no estoy hablando de sátira política, no, estoy hablando de otra cosa, de ataque al cuerpo. ahora, normalmente no lo hacen con nombre y apellido, porque ya a estas alturas un hombre misógino se ve feo, pues, ¿no? tiene familia, finalmente, entonces, ya la gente le dice, no puedes atacar de esa manera. Pero regresemos al sistema de justicia. Sí. Entonces, además de esta resurrección, tienes otros procesos pendientes. Sí. Por ejemplo, José Domingo Pérez tenía uno programado de activos contra ti, pero entiendo que ese sí ya se archivó, ¿verdad? Sí, se recontraarchivó, ya no hay apelación, ya ese está cerrado, pero... Por Dios bendito. Sí, pero sobre los mismos hechos, o sea, los chats hechos por Microsoft Word en Expreso, por los mismos hechos, la fiscal de la nación recibe una denuncia que le presenta a Luciano Reboredo, un denunciante recurrente mío, y la fiscal de la nación lo recibe, se lo pasa a su adjunto supremo, el adjunto supremo lo recibe, lo revisa, y le parece que está muy bien, que bien que está esta denuncia, y la pasa a una fiscal inferior. Y de inmediato, a los cuatro días, cuatro días, cuatro días, me abre Marta Salinas, la fiscal Marta Salinas, un caso por enriquecimiento ilícito, lo declara complejo a las 48 horas, y pide que se levante mi secreto de comunicaciones, que para mí es lo más grave, pero si tú recibes de la fiscal de la nación, de su supremo, una denuncia, ¿qué hace la fiscal? Lo abrió, lo abrió en abril, dos semanas después de que ha recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que es una persona que yo estoy investigando en las inversiones del suralismo, entonces todo está concatenado. Y muy vinculado a Luciano Reboredo, porque ha sido su candidato también, o han militado juntos en solidaridad, o qué sé. No, él es parte del Partido de Renovación Popular, trabaja con Diego Seda en la alcaldía de La Molina, es su asesor, está vinculado, no solo vinculado, son parte del mismo huevo, todo. O sea, no existe. Sí, claro, entonces, claro, ahí tienes una denuncia por enriquecimiento ilícito y nadie sabe de qué, ¿no? ¿En qué te has enriquecido? Nada. Además, ya te archivaron una por lavado de activos porque no había, por los mismos hechos, solo te cambian el tipo penal. Ya. ¿Quién te está defendiendo, por favor, en este caso? O sea, Carlos Rivera me está defendiendo porque, claro, además de, otra cosa grave es que con la denuncia con el cierre del lavado de activos me llegó un documento, nos llegó un documento en el cual yo tenía más de seis denuncias presentadas por los mismos hechos de expreso en diferentes fiscalías. O sea, ahorita me están investigando como en seis fiscalías. ¿Ruleteo? Ruleteo. Pero diferentes delitos, colusión, ya, todo. Claro, cambias el nombre del delito porque son los mismos hechos y eso se llama ruleteo, a ver que te caiga un fiscal que más o menos sea fin a ti y ya estás. Pero nadie te avisa, o sea, nadie me dice, oye, te están investigando en esta fiscalía, en esta fiscalía, anda a esta fiscalía, conversa, nadie te dice nada. Es una indefensión total. O sea, todos los ciudadanos, no solo los periodistas, todos estamos en indefensión total. Ah, pero eso no es mal, Paola. A mí me acaba de llegar el archivamiento de una causa en la cual se citan unos hechos de los cuales yo no soy parte. Es increíble. Bueno, ya está archivada, ¿no? Pero yo no soy parte, ¿tú lees todos los hechos? ¿Dónde estoy yo en estos hechos? En ninguno de los hechos estoy. A mí me da risa, y me imagino como me da risa no me denuncian tanto, pero francamente es ridículo. O sea, no estoy en ninguno de los hechos, es una denuncia que tenía año y medio en la cárcel de archivar. Claro, pero por ejemplo, pero sí, tú dices, o sea, Philip Batters, por ejemplo, él sí deforma periodistas en sus videos, o sea, él sí los pone, él pone nombre y apellido, él tiene familia, él tiene esposa, tiene hijos, todo, igual deforma periodistas, y él, por ejemplo, él sabe perfectamente que lo que se decía en Expreso era falso, era falso, era tan falso que no se podía ni explicar, pero a los minutos de que sale la denuncia, la primera portada en Expreso contra mí, la primera, este, manda un video, perdón, un audio de WhatsApp explicatorio para, porque no se entendía nada, 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 absolutamente nada, y se lo he mandado a Abel, no sé si lo quieran escuchar, pero en ese audio, ahí vemos realmente el, el sumum de la denuncia contra mujeres, porque de verdad que yo siento que este caso, mi caso, es una, digamos, como una parte de todo este mar de acciones que se quieren hacer para callar a periodistas respondonas, ¿no? Porque eso es lo que es, o sea, es lo que es, o sea, no hay aquí ninguna explicación, es como lo que, hace dos semanas explicabas tú de la banalidad del mal, o sea, el funcionario está hecho, no lo hace el funcionario de mal, el sistema está hecho para recibir denuncias falsas, para procesarlas, y para seguir su camino, y en ese camino la persona se pierde, porque no lo hacen ellos para, para reventar, pero la persona se pierde, pero la persona es evidente que ellos no van a ganar nunca un caso, eso te lo he explicado varias veces, nunca, pero tu castigo es el proceso, y para una persona que no es abogada y que no está acostumbrada a los procesos, esto, y lo he visto no solo en tu caso en otros casos, la destroza, la destroza anímicamente porque cree que efectivamente va a tener que pagar dos millones de soles, va a ir presa, nada de eso va a ocurrir, y el Poder Judicial lo sabe y en la Fiscalía lo sabe, todos saben que eso no va a ocurrir, pero te tienen cinco, seis, siete años enloquecidas. Hay un costo en la vida cotidiana también, porque, o sea, en el edificio por ejemplo dicen, no, la van a estar procesando la obra de activos, ahorita van a decomisar porque yo formaba parte de la junta directiva, van a decomisar el edificio, le díe información a tus papás, todos asustados, pues obviamente ya cinco años ya hemos aprendido, pero sí afecta la vida cotidiana porque hay mucha gente que se lo cree, o sea, hay mucha gente que se lo cree, todo el mundo cree que yo soy la jefa de una red de labor de activos. Nadie cree eso, Paola, por Dios, nadie cree eso, es ridículo, pero, digamos, sí, efectivamente, hace daño. y ahí viene mi pregunta, Pedro, Daniel, tú, ¿no han pensado comenzar a denunciar a esta gente y darle un poquito de su, como dicen, un poquito de sopa de su propio, de su propia ollita, voy a darte una probadita de lo que tú me haces a mí, porque fundamento hay, o sea, denuncia calumniosa, la denuncia calumniosa es un delito en el código penal, y si tú tienes archivada ya varias denuncias, comienza a denunciar por denuncia calumniosa a todas estas personas, a ver si se les ocurre, y por conducta, además, dolosamente arbitraria, ¿no? O sea, yo quiero reventarle la vida a esta persona y utilizo el sistema de justicia para hacerlo. Entonces, una persona que te denuncia seis veces, siete veces, que ruletea, ¿no es cierto?, en distintas fiscalías los mismos hechos que ya fueron archivados, los hechos ya fueron, esos hechos ya fueron archivados una y otra vez. Yo creo que se puede hacer, ¿ah?, se puede hacer. No, no, pero sí, es una gran idea, yo a mí me encantaría, sí, nos encantaría llevarlos a tribunales, pero con nosotros hemos denunciado a Diario Expreso desde el dos mil veinte por difamación, por la desfortada calumniosa, y el caso ha seguido avanzando, y el caso ahorita está en la suprema, pero claro, en nuestro caso, todo lo que cuando nos denunciamos por difamación son lentos, ¿no?, en los tiempos, ¿no?, así canónicos. Claro, son largos. Ah, bueno, pero cuando. ¿Ya has ganado en alguna instancia todavía? Sí, hemos ganado en la segunda instancia, por eso que sí, sí, sí hemos ganado. O sea, hemos ganado. Encima, tienes un expediente, a ver, fíjense, si tú tienes un expediente por difamación ganado, y sobre la base de esa difamación, te abren un proceso penal, que ya te archivaron uno, a estas juezas salinas, lo único que tienes que hacer es mandarle el expediente de difamación con las sentencias ganadas y el archivo de la otra cosa, y decirle, mire, doctora, ¿de qué estamos hablando? Exactamente, además, la persona que hizo la denuncia, el reportaje contra mí, el calumnioso, Uriben Esmuel, desde ese momento, que formó parte de toda la red montesinista, ha desaparecido del mapa, no existe. Nadie lo encuentra. la fiscalía, lo hemos visto en todos lados, no hay, o sea, la prueba madre de expreso contra mí, la persona que tenía todas las pruebas de Pablo Lugas, ¿no? No es increíble, está no habido, es una persona no habida. Nunca más, nunca más, nadie se pregunta, nadie dice dónde está. No se le puede notificar, no se sabe si está en el Perú, si no está en el Perú, no se le puede notificar, nada. No se sabe, no se sabe incluso que su nombre sea su nombre, o sea, mil cosas, o sea, es un caso, un misterio alucinante, una investigación que nadie ha hecho, bueno, que yo sí he hecho, pero, digamos, ese personaje está en el misterio, o sea, no hay, no tiene ningún registro migratorio en el Perú, y todos viven felices y todos se levantan y hablan y nada más, pero ¿por qué es importante hablar de este caso en especial? Porque es el primer caso grande de SLAB, que es este proceso judicial hecho para callar personas, en este caso se usa siempre contra mujeres, y yo lo único que quisiera es eso, que no, que se destaque el caso porque lo que puede venir contra otros periodistas mujeres acá, o sea, eso es grave, eso se ha llamado la atención internacionalmente, tienes apoyo internacional de varias organizaciones, de organizaciones muy importantes, de prensa, has estado, ¿ah? De George Clooney, de George Clooney, entre otros, pero también de organizaciones como PEN, me parece que has estado en la portada, en el metro de Londres, ha estado tu cara y tu historia, porque esto, aunque le parezca mentira al sistema de justicia peruano, ha trascendido internacionalmente, es la razón por la cual a Paolo Guás, el Papa la recibe y sonríe, por ejemplo, porque la apoya y sabe lo que está pasando, no necesita ella robarle una foto al Papa, ni pararse en la primera fila de una audiencia, sino que sí la recibe para envidia de otras personas, pero esta es la razón por la cual hay un apoyo internacional a este tema y te has convertido en una persona que es importante en el contexto internacional, como periodista perseguida, pero es el ejercicio, tú trabajas en nativa todos los días, este, por las mismas personas y el mismo entorno vinculado a una organización que ha violado derechos humanos, o sea, que tiene dentro de su organización a un fundador que está acusado de crímenes sexuales, de hostigamiento psicológico, de maltrato físico, así como otros más, y una organización que está siendo examinada, no por mí ni por ti, sino por la iglesia católica, por el Vaticano, por sus finanzas, que no son claras, y por eso está bajo investigación, ¿no? Y decirlo no nos convierte en personas interesantes para ser denunciadas, y esto es una y otra vez, es una constante, y simplemente lo ponemos sobre la mesa para que todo el mundo lo vuelva a saber, ¿ok? Sí, no, gracias a la visita, al encuentro de la presidenta Adina Boluarte con el Papa Francisco, realmente recién ahí me di cuenta de la importancia, de la generosidad del Papa Francisco y de su equipo hacia mi caso, porque me di cuenta de cómo habían programado mi encuentro, o sea, yo entré después de que él se reunió con el rey Fuseín y la princesa Rania de Jordania, o sea, yo entré justo después de ellos, ella súper guapa, linda, preciosa, super simpática, nos saludó, el rey Fuseín no nos saludó, pero la princesa sí, y yo entré después con él a solas en este lugar donde se ha hecho la famosa foto de la presidenta y estuve con él, obviamente mandé medirla, fue 55 minutos conversando a solas con el Papa, creo que... Y tú le disinuí eres católica, es lo peor del caso. Bueno, pero lo respeto muchísimo, no sé nada, de verdad, o sea, es una cosa más allá de todo en la amistad, la cercanía, aparte, es un personaje tan cercano, tan terrenal, tan en todas, porque sabe todo, o sea, es impresionante todo lo que sabía de la política peruana, y ahora obviamente debe saber más, pero en ese momento me impresionó que tenía el dato de todo, era como, ¿no? Porque una de las preguntas fue, ¿por qué en tu país siempre sacan a los presidentes? Y le decía, bueno, eso le llama la atención mucho, cuando vino acá también lo dijo en su discurso, ¿no? No entiendo por qué en este país a los presidentes siempre nos meten presos, o sea, ¿qué está pasando en este país? Pero bueno, eso es. Hola, mucha suerte, te hemos invitado solamente para, como dicen, hacer notar lo que está pasando y que del otro lado sí nos damos cuenta perfectamente, no somos tontos, y va a seguir pasando. Sí, y además, sí, yo solo que quiero que quede claro que Rafael López salió, el alcalde de Lima, cuando yo empecé esta investigación, él era un empresario, o sea, no es personal, era un empresario vinculado al sualismo y con negocios con sualismo. En el camino, él se hizo candidato a la presidencia y se hizo alcalde de Lima, pero eso ya no es, o sea, pero todos los que están vinculados a él me están denunciando. Entonces, que haga un desvinde por los ataques contra los periodistas, si es que dice ser amante de la libertad de la libertad. A mí a Marcos y Fuentes nos ha insultado a lo lindo, entonces yo lo único que hizo fue sacarle su bacta, pues, parece que había perdido y de ahí mudo, ¿ah? Mudito. Bueno. Ayer con decorado era asco, ¿no? Mudito. Ya les va a devolver su parque a los apristas, ya no va a hacer nada con, ya no va a hacer el parque castañal ocio, no, 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 con los apristas no me meto. O sea, ya se calmó, ¿no? Pero enloquecido en mayúsculas, ¿no? Es una cosa increíble. Pero que quede constancia como dices tú, muchísimas gracias por la solidaridad, la amistad y la entrevista y gracias a Ben y gracias a Juan Manuel. Muy bien. Y nos quedamos por el audio de Philly Patterson para escucharlo en otro momento, de todas maneras. Ya, gracias, Gracias, gracias. Tenemos otro invitado, gracias Paola, tenemos otro invitado, vamos a una brevísima pausa, regresamos con Iván La Negra, porque hay un documento importante que ha publicado Transparencia. ¿Es posible hablar de reformas políticas en el Perú? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quién las está viendo? Vamos a eso después de la pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y volvemos con el doctor Iván La Negra que ya está en espera, él es secretario general de Transparencia. Volvemos.